Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Ocho y cuatro minutos de la mañana, ocho y cuatro minutos de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Don Saul Mendes, dirigente de Suntra. ¿Cómo estás, Don Saul? Bienvenido a Radio Panamá. Gracias, Enrique. Un saludo a ti, a todos los que están laburando contigo, a tu audiencia. Y aquí estamos, en la brega. Don Saul, anunciaron un paro de labores por 24 horas. Todavía sí en esa exigencia o esa lucha de que se le reabran las cuentas al sindicato de trabajadores de la construcción. Sin duda, como el país conoce, desde el 13 de noviembre, en medio de la lucha que libramos contra el contrato Vendepatria Minero, aupado por el gobierno de Cortizo, la asamblea corrupta y los empresarios, todos sus gremios, empujaron este contrato Vendepatria. Frente a eso, la represión de Melillo, Carrizo y Cortizo fue cerrar las cuentas de Suntra en la caja de ahorro. Este es un acto delincuencial, realmente, esto no tiene otro nombre. Esto ha violado toda legalidad existente en el país, tanto administrativa como judicial. Desgraciadamente, en este país no hay justicia real, sino que lo que entendemos es que se hizo una operación, incluyendo medios de comunicaciones como la Estrella de Panamá, que un titular tendencioso, mentiroso, manipulador, describió que el cierre de las cuentas se daba por movimientos sospechosos de financiamiento del trabajador. Ni la Estrella de Panamá, ni Melillo, ni Carrizo, ni Cortizo, ni la UAF, ni el Ministerio Público pueden probar los cuentas. Pero el daño se hizo. Y, obviamente, ahí entraron en asociación también el sistema bancario. El sistema bancario este panameño, en el que han lavado dinero del narcotráfico, esto no es una especulación, todos sabemos que en los bancos panameños hubo plata de delincuentes del narcotráfico, de los corruptos que han condenado, en este país, Blue Apple, Odebrecht, Financial Pacific, etcétera, no les cierran cuentas a sus empresas, ni cierran cuentas personales. Es decir, el sistema bancario podrido este que ha permitido esa lavandería del país, es la que nos ubica en las listas grises, de la Gafi, etcétera. Pero los recursos legítimos, el sudor del trabajo, que son los que posee Suntra de sus miembros, pues entonces se han ensañado por más de siete meses con relación a este tema. Y por más de siete meses hemos tenido que estar en las calles nosotros, enfrentando esta situación, esta es la segunda huelga de 24 horas que hemos realizado, en torno a este tema, y vamos a seguir intensificando nuestras acciones, porque no queda de otra. No queda de otra, fíjate, hemos ido a la superintendencia de Blanco en un proceso. El superintendente, que además dio unas declaraciones realmente politiqueras, porque esto, además de ser corrupto y delincuencial, es politiquero, lo que dice es que, bueno, la forma protesta de Suntra no le gustó a algunos en octubre y noviembre del año pasado. Esta era su respuesta pública. Y en el caso de Melillo, cuando lo llevamos en una denuncia que hicimos al Ministerio Público, lo que dice que él tenía un contrato, y que hay una cláusula de contrato que dice que él puede cerrar la cuenta cuando él quiere. Es decir, que no tienen pruebas de nada, pero han generado este problema con daños y perjuicios. Las implicaciones para el Suntrax, de no tener acceso a una cuenta bancaria, ¿cómo se han visto ustedes en el mercado? De todas las formas en el que en un mundo como el actual, requieres estar bancarizada a tus recursos, realizar tus transacciones, tu pago de cuentas, tu pago de cuentas, en fin, esto es una, realmente una situación en la que han afectado la organización, más del 90% de sus recursos están prácticamente secuestrados, congelados por la caja de ahorro, el sistema bancario no acepta abrir cuentas y las que están abiertas no aceptan depósitos. O sea, esto es realmente una asociación ilícita, porque no hay otro nombre para un acto delincuencial como este, porque, ¿de qué se trata? ¿Cuántas luchas el país conoce en las que Suntra han participado y nadie se había atrevido a utilizar el sistema bancario de forma politiquera como se ha utilizado para perjudicar a la organización, en este caso, ¿cuántas luchas hemos librado? Reformas al Código de Trabajo, reformas tributarias, en fin, toda la lucha que hemos tenido que librar en este país contra los gobiernos corruptos, como el actual, obviamente, y nadie había utilizado el sistema bancario para algo como este. Entonces, naturalmente, esto lo que muestra es que esos grandes intereses económicos, transnacional y nacional, han hecho la dictadura perfecta de los bancos. A los bancos nadie puede decirle nada. Ellos son la ley, ellos son el juez, ellos te cierran la cuenta, ellos te dicen que si tu perfil es X o Y, ¿asalto de qué? ¿asalto de qué? Ah, no, de las normas legales creadas para combatir el narcotráfico, para combatir el lavado de dinero, en fin, la proliferación de armas de destrucción masiva y resulta ser que esos dineros si entran al sistema bancario panameño. Es decir, aquí, obviamente, lo que está ocurriendo es una persecución. Esa es la realidad en torno a este problema. ¿De cuánto dinero estamos hablando que ustedes no han podido ubicar en una cuenta que se les cuenta a los obreros que están en cheques que no han podido ser recibidos y qué implicaciones inmediatas ha tenido esto para ustedes? Bueno, esos son varios millones de dólares. En realidad, lo que están en esa, unos, que fueron los que cerraron las 18 cuentas de la caja de ahorro y otros, que desde noviembre del año pasado no se pueden depositar los cheques. Estamos hablando de recursos importantes, por lo menos para nosotros, y las consecuencias ya las hemos anunciado. Es decir, prácticamente, esta actitud lo que pretende es liquidar la posibilidad financiera de Suntra frente a los problemas presentes y futuros, porque esto no termina aquí con la actuación de Cortizo. Aquí se está hablando de reformas a la caja del seguro social, aquí se está hablando de abrir nuevamente la mina y cerrarla, aquí se está hablando de implementar la misma política fracasada neoliberal y, naturalmente, a esos problemas que enfrenta Suntra junto al pueblo, porque son abusivos contra los intereses nacionales y los intereses populares. Y parece ser que el consenso que se ha dado entre los sectores del poder económico concitan a tratar de cercar a Suntra. Suntra ha mostrado su capacidad de poder resistir este problema no han podido aniquilar las acciones de Suntra y seguiremos desarrollando las acciones concretas que debemos desarrollar para enfrentar este problema. La próxima semana vamos a intensificar nuestras acciones. Además, porque, obviamente, estos individuos que generaron este problema, a nuestro entender, están obligados a resolverlo y no lo resuelven hasta este momento. Cuando usted habla de identificar, ustedes creo que esta es la segunda vez que hace un paro de 24 horas. ¿Ese paro sería de más tiempo o estamos hablando de cierres de calle? ¿Qué acciones concretas tiene que pensar? Nosotros hemos combinado todas las formas de lucha y se van a seguir combinando todas las formas de lucha. La huelga es una herramienta importante, parar la industria de la construcción es una afectación bastante importante y eso es lo que está ocurriendo en el día de hoy. En estos momentos, además de acciones de calle que se están llevando adelante, así que se van a combinar todas las formas de lucha. Nosotros, acaba de llegar la delegación de Conus que estuvo en la OIT, en la Conferencia Internacional, allá se ventiló este problema, se volvió a establecer los mecanismos correspondientes a este tema. Panamá apareció en la lista de los 40 países violadores de los derechos humanos, no entró en la lista más corta que de los 20, pero el próximo año sin duda debe entrar frente a este problema que es un problema realmente de facto, de hecho, porque no pueden sostenerlo. Aquí hay violaciones al convenio 87 Libertad Sindical en 98 de la Organización Internacional del Trabajo, hay violación de la Constitución Política, hay violación del Código de Trabajo, del convenio colectivo capaz de entrar y esto está generando obviamente un problema que se sigue agonizando. Así que, en el momento que nosotros definamos en nuestras estructuras de gobierno que esto va a trascender a más de 24 horas y que abarque una huelga general en la industria, obviamente ese momento va a llegar si este problema no se suele. Bien, gracias, don Saul, estamos pendientes. ¿No han tenido acercamiento con el gobierno entrante, por lo menos para conversar sobre este tema? Fíjate que no, no hay ningún tipo de acercamiento con las nuevas autoridades, ellos entran en función el primero de julio, a partir de este momento habrá nuevo ministro de Trabajo, ministra, habrá nuevo presidente y naturalmente con la formalidad que requiere el asunto entraremos y llevaremos este punto para ser ventilados con las nuevas autoridades si es que no lo resuelve los irresponsables que están por irse. Me estoy refiriendo a Cortizo, a Carrizo, a Melillo, que son los tres responsables de lo que está pasando en este momento con relación a este tema. y la caja de ahorro y específicamente sus dignatarios son los responsables de haber violado el secreto bancario y haber operado al filtrar una información falsa para que apareciera en un titular y de ahí agarrarse todos los bancos para decir no abrimos cuenta. Es decir, que esto fue premeditado con alevosía, obviamente, para hacer daño y es lo que han estado haciendo en estos siete meses. Gracias a don Saúl Mendes por compartir con nosotros. Gracias por la oportunidad. Tómalo.